Andare Nero, nino, nino El vince, distrae el brazo Y volando, volando pedazos Mientras lo malo, bajo que son Y me traigo el rito, sale con el beso Y me traigo el rito, sale con el beso Y me traigo el rito Una música, tu papo, todo solo para ti Andare Andare ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!